¡Gracias! ¡Oh! Y después yo... No te había reconocido. Y termina de pollo lo que comiste. ¿Pollito quieres? ¿Quieres otro poquito, Sophie? Los niños losHelos. ¿Quieres otro poquito? ¿Qué crees? ¿Quieres otro poquito? ¡Oh! 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 Ya va te las cosas... ¿Quiénes deben hacerlo todo con eficacia? ¡Fuero! ¡Pidamos con fuerza para que se cumpla aquello que necesitamos realmente! Pidamos para que tengamos fuerza, sabiduría y bondad. Quisiéramos ahora enviar nuestros mejores deseos a aquellos seres queridos con quienes compartimos nuestra vida cotidiana. A nuestros familiares, a nuestras compañeras. ¡Vamos por este nuevo año que viene! ¡Vamos, que se puede! ¡Salud! Deseándoles a todos mucha paz, fuerza y alegría. ¡Fuerza y alegría! ¡Fab! 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 ¡Fab!